Porque seguimos trabajando silenciosamente dentro de tu corazón Somos tus dueños del amor I love you forever Corazón de miel, te extraño tanto y no te he vuelto a ver Estoy llorando, esta ausencia tuya es un tardo envenenado Oh, corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena me ha dejado el alma salpicada de tristeza Si no regresas moriré, mejor arrancame la vida Dime que solo es una triste pesadilla Si no regresas lloraré, de qué me sirve tu recuerdo Solo quiero desnudarte con mis besos Dime si me quieres mucho Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Dime si me quieres mucho Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo El saludo para nuestro amigo, José Villanueva y toda su familia Allá vamos, Villanueva y toda su familia ¡Sobre sueldos! 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 Corazón de miel, te extraño tanto y no te vuelvo a ver Estoy llorando, esta ausencia tuya es un dardo envenenado Corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida creer? Mi dulce pena me ha dejado el alma salpicada de tristeza Si no regresas moriré, mejor arrancame la vida Dime que solo es una triste pesadilla Si no regresas lloraré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Solo quiero desmuntarte con mis besos Dime si me quieres mucho, dime que me necesitas Dime si me quieres mucho, como yo Dime si me quieres mucho, dime que me necesitas Dime si me quieres mucho, como yo Dime si me quieres mucho, dime que me necesitas Dime si me quieres mucho, como yo 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 Dime si me quieres mucho, o yo Dime si te quiero mucho, Crash